La coherencia de las políticas públicas Lograr estos objetivos es casi exclusivamente una cuestión de políticas públicas para manejar los antagonismos y las sinergias. Los gobiernos, para llevar a cabo las políticas públicas, disponen de una variedad de instrumentos. Instrumentos más bien destinados a acciones a corto plazo e instrumentos destinados a acciones a más largo plazo. Las acciones a corto plazo, que es lo que en economía damos a llamar las políticas coyunturales, aspiran a actuar en el crecimiento, el empleo, la estabilidad de precios y los equilibrios exteriores. Por eso, los gobiernos tienen a su disposición distintos tipos de políticas, ante todo la política presupuestaria. Por ejemplo, si uno quiere hacer una política de reactivación, se puede aumentar el gasto público, lo que contribuye a aumentar la demanda destinada a las empresas y, en principio, se crea actividad y empleo. En segundo lugar, están las políticas fiscales, que consisten en actuar en los tipos de imposición para los particulares. Por ejemplo, reducir la tasa de imposición de los particulares contribuye a aumentar su poder adquisitivo y su capacidad de consumir. Entonces, se reactiva la demanda y la demanda destinada a las empresas. Luego está la política monetaria, que permite actuar en las tasas de interés, en los tipos de interés. O sea, que el volumen de crédito disponible en la economía aumenta, aumenta el acceso a crédito para los particulares, o sea que aumenta la demanda. Y luego están las políticas regulatorias. Por ejemplo, una decisión de crear un salario mínimo o aumentar el salario mínimo. Luego, hay políticas que aspiran a estructurar las economías a medio y largo plazo. Esas son políticas estructurales. Y eso tiene un impacto en el potencial de crecimiento de las economías, en la distribución sectorial, en las especializaciones sectoriales. Por ejemplo, en la agricultura, la industria, el sector terciario. Y eso también actuará en la sociedad, en la cohesión social. Los gobiernos pueden optar por reducir las desigualdades, pueden querer tener una política social intervencionista. Eso se trata, eso es una decisión de política económica. Un ejemplo de política industrial, en los países en desarrollo, en la historia reciente, a partir de los años 60, algunos países crearon zonas francas de exportación. Esas zonas francas de exportación, fundadas en general en el ámbito textil, por ejemplo, en la isla de Mauricio y Túnez, tienen aranceles aduaneros favorables a la importación de materia prima y toda una serie de ventajas fiscales. O sea, la idea es implementar una estrategia voluntarista de promoción de las exportaciones. En el ámbito agropecuario también hay una serie de elementos de los que el gobierno dispone. Por ejemplo, subsidios para algunos bienes alimentarios, lo que permite garantizar un ingreso mínimo para los agricultores. O si no, el gobierno puede, por lo contrario, decidir bajar los precios para que dichos alimentos, cuando se exportan, sean competitivos en los mercados internacionales. Dichas políticas pueden estar acompañadas de políticas de formación, políticas de innovación, de investigación y cada vez más políticas medioambientales. Tomaré el ejemplo del cuadrado mágico de Caldor. Caldor es un economista post-keynesiano que asesora toda una serie de gobiernos en el sur y en el norte en los años 60 y 70. Demuestra que hay cuatro objetivos de política económica difícilmente conciliables. El crecimiento, el empleo, la estabilidad de precios y los equilibrios exteriores, entre ellos la balanza comercial, pero no solo. Tomemos el ejemplo del impacto de una política de reactivación, ya sea que provenga del aumento del gasto público, o sea, la política presupuestaria, o bien de la política fiscal, reducción del tipo de imposición, o de una política de orden regulatorio, aumento del salario mínimo. Pues bien, todo ello conducirá, en principio, al crecimiento y a la creación de empleo, a la creación de puestos de trabajo. Y aquí viene el objetivo de desarrollo sostenible 8, que aspira a promover el crecimiento, el empleo y el trabajo decente. Pero Caldor observa en series de estadísticas en largos periodos en los países desarrollados y en desarrollo que dicho crecimiento y a veces la disminución de la tasa de desempleo se acompaña de una inflación que incide negativamente en el poder de compra de los particulares y que, por otra parte, es desfavorable a la competitividad del país, puesto que la inflación encarece el precio de la exportación con respecto al de las importaciones. Y en cuanto a los equilibrios externos, justamente se mencionan en el objetivo de desarrollo sostenible 17, cuando se habla de los acuerdos de cooperación internacionales, es decir, el comercio entre los países y más ampliamente las relaciones entre los actores públicos, privados, etc. Lo que Caldor no tuvo en cuenta es la dimensión de las desigualdades, que es cada vez más importante en la agenda internacional. Por ejemplo, en el objetivo de desarrollo sostenible 10. Y la reducción o la erradicación de la pobreza, que es el objetivo número uno. El vínculo entre crecimiento y desigualdades y la disminución de las desigualdades no es automático. La reducción de las desigualdades en general tiene que ser objeto de una política voluntarista. Es una cuestión de política pública. El medio ambiente en los años 60 y 70 no era una cuestión tan candente como hoy. Pero hoy sí que necesitamos acompañar el crecimiento con políticas de conservación del medio ambiente. Y, por ejemplo, tener en cuenta el cambio climático. Y aquí nos remitimos a los objetivos de desarrollo sostenible del 11 al 15. Consumo y producción sostenible, ciudades sostenibles, conservación de ecosistemas marinos y terrestres, y lucha contra la desregulación climática. En definitiva, las políticas públicas son una cuestión de decisión. Y la problemática de la coherencia entre las políticas públicas es muy importante. Ellos deben reposar ante todo en la capacidad de los gobiernos, elaborar estrategias a medio y largo plazo. También deben reposar en su capacidad de tomar decisiones entre políticas o instrumentos de política que pueden tener efectos acumulativos positivos, que pueden tener efectos contradictorios y también tener efectos acumulativos negativos. Una vez que las políticas se implementan, se tiene que tener la capacidad de conducir la acción pública. Y ello reposa en la calidad de las instituciones. Y los economistas desde hace una cantidad de años, ya desde los años 60, vieron surgir una corriente de economía institucional. Pero incluso los economistas de la corriente dominante entendieron el interés de tener en cuenta la calidad de las instituciones en sus análisis. Y ello entra perfectamente en línea con el objetivo de desarrollo sostenible número 16. Y si tuviéramos, que es, perdón, paz, justicia y eficacia de las instituciones. El objetivo es manejar políticas antagónicas que tienen objetivos antagónicos, como los objetivos de desarrollo sostenible. Los gobiernos tienen a su disposición una serie de herramientas que son fundamentales. Las decisiones de políticas públicas en general comprometen a largo plazo a los países y no hay buena política pública sin instituciones de calidad y sin voluntad política. Las decisiones de políticas públicas en general comprometen a la corriente de 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 la corriente de